¿Cómo se si esto ya empezó? No sé, dale click. Ya empezó. Hola, el desarrollador de mono aquí, gracias por comprar mi juego si era gratis que no mami güey, pero debo advertirte, este juego no es funcional, tengo reportes de crasheo. Y no pongo tiempo suficiente para leer. Y no sé diseñar mensajes de texto, a ver. Ah, hijo. Ah, su madre. ¿Es una animación o eres tú? No sé. No, creo que es una animación. Ah, ya. Ah, ya. ¿Control de Minecraft? Creo, pero como que no puedo, como que no puedo voltear güey. No, pues ya le creo con eso de que no es funcional su pinche. Ah, ya. Es que como que el mouse está medio rarito güey. Tiene manita, no tiene manita. Ándale, a ver. Que la tiene desconchabadita. Dale. ¿Vamos a ver esta puerta? A ver. Déjame adivinar. No, tienes que darle a la parilla. No, muy bien lo intentes. Avíntete a ver. Espera. Fego, 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 calcas. A ver, avíntete contra la puerta. No, lo intentamos. Genial. Hay un bug donde una puerta no me deja avanzar. O a lo mejor es esto de aquí. No sigas a la luz, malambo. Ándale. Creo que tuve que haber checado los controles primero porque... Ay, güey. ¿Qué te digo? Es que como que se mueve medio. Como que está pedo este güey. Un pedo. Un pedo así, eh. A ver. Déjale de pico a todo. Dos horas después. Vale. Ok. No me dice ni madres. Bueno, pues tendrás que aprender a vivir con ello. A vivir sin manos. Sí. A ver, porque como que se levanta este güey. Está de no mames, que pido, güey. Y pues ya, ¿no? A caminar. Ah, pego, 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 pego. No, ya. A ver. Tienes que ir al... No, ya. A ver, mouse. Mouse, mouse, mouse. Ya, güey. Métale a la siguiente puerta. Es que es una mamada, güey, porque... ¿También está cerrada? Creo que puedo agarrar esto, ¿no? A ver. Ah, ya. Ah, qué mal explicado estuvo, güey. Es que no mames. Oh, perro. El primer puzzle de este juego es una idiotez, güey, pero a ver. Vamos a ver, Kai. Buenas noches. Buenas. Bueno, como que el mundo no existe, ¿no? ¿Dónde están mis pinches cascos? Ay, güey. Veo que este güey está pedo. ¿Por qué? Creo que no puedo hacer nada más, ¿verdad? Porque no tengo una camarita. Puedes hacerle el pego, pego. Ah, cabrón. Ah, su madre. Hombre, esa comisión. No, hombre, qué, qué abusados. Aparte, parece que estamos en la misma casa que el güey de medianoche, ¿no? De hecho, a lo mejor ahí es con el mismo motor gráfico, ¿no? Deja de eso. Pinche escasas pan alumbradas, cabrón. Me cagan. Sí, güey, ¿por qué pinche foco ahí? ¿Por qué, güey? Bueno, a ver. Creo que no puedo correr. A pinches gringos les encanta ese tipo de eliminación, ¿verdad? A ver, deja intento. No, creo que no puedo correr. Bueno, déjame, me lavo las manitas. ¿Cuál es el jabón? No, prepárate un chándwich. Ándale, a ver, ¿dónde está mi regla? Ah, a ver. ¿Qué dice? Ah, no son letras al azar, ¿no? Ah, sí. Pero no, creo que no hemos podido interactuar con lo que me sale en la manita, porque ve, tampoco puedo prender la estufa, güey. No, pues no. Es lo que yo llamaría un inútil. Ah, huevo. Ahora hay como que un ovni allá afuera, ¿no? Sí. Es el marcianito. Que, como que creo que alguien se quiere meter, güey. Es el ayuwoki, güey. A ver, déjale, abro. No hay pan duro. Ah, espera, déjame, dime. Ya empezó el otro puzzle, ¿verdad? ¿Cuál es el otro puzzle? Ah, no, a ver, la sala. No, está yendo para la cocina, ¿no? No, no, esta es la sala, porque ve, está la tele, el sillón. Ah, espera, déjale, subo el brillo, güey, porque... Ahora sí. Mira, esa es la tele, mi canal favorito. Ajá. Y esa es como que la otra ventana, donde igual como que no hay nada, güey, ve. Pinche cielo, ahí tiene bugs. A ver, a ver. A ver. La última vez, siguiendo la luz, encontraste algo, ¿no? De hecho... Sí, porque, a ver, déjame ver si puedo hacer algo en la mesita. ¿No tienes teteras? No, pero tengo tres tazas y nadie se las tomó. Qué pinches desconsiderados, güey. Eres muy mal alfitrión. Andale. A ver, porque esta puerta... Cerrada. Ni de pedo. A ver. Esto que es como mi bote de basura. Nada. Ay, cabrón. ¿No? ¿Nada? ¿Nariz? La taza, no, tampoco. Y creo que tampoco me puedo agachar. No, pues si no puedes brincar, me puedes agachar. No, a ver. Naciste sin rodillas, muchacho. No, como que en la cocina no es el pedo. Yo siento que es algo con la tele, a ver. Creo que está más oscuro, ¿o no? No, es porque ya no sé dónde es. Ay, no, ya, ya. Es que esa era la esquina. Ah, amigo mío. A ver. El sillón. Ah, qué desesperación. Sí, güey. Luego que este güey se mueve pedo, pedísimo. Después, esos... Son audífonos antipopo, ¿o no? ¿Anti qué? No, no. Porque no, a ver. Algo tiene que hacer con esta pinche tele. Ya mi tele, güey. Ah, ya, no. Ay, güey. ¿No? No, nada. No le puedes pegar. No, porque te digo, sería que me saliera la manita así como con la puerta. O a ver, déjame regreso a mi cuarto. Sí, sí, sí. Algo se están moviendo las cosas, ¿no? Nada más que como no vemos. No, te digo, como que hay un ruido de... Hay algo escarbando, unas termitas, un pedacío, güey, pero... ¿No hay otro cuarto aparte de esos dos? Ah, sí, a ver. A chingar. Cámara, puto, déjenme salir. ¿Te sientes solo ahí afuera? Estoy adentro. Es como la rutina de Carlos Vallarta, ¿no? De... ¡Sí, abrí la puerta, güey! No. Bueno. Eso tuvo que haber hecho algo. Bueno, esto sí. Ah, a ver. Ahora sí ya me voy a lavar las manitas. ¡Ah, su madre! Le tengo que hablar al plomero, güey. Eso no es nof, güey. Nofos. Generalmente cae del elevador, ¿no? Pero... ¡Oh, perro! ¿Qué era? ¿Qué estupidez? Gracias, sangre. Eres muy amable. Ahora sí, vámonos de aquí. No, yo creo que es para la puerta que te cerró ese güey. Que me troleo, ¿verdad? Ey. A ver. Ahora sí. Ay, qué drama. Grita. ¡Uh, soy Venom! ¡Y ve, güey! ¡Soy pinche vampiro! ¡No mames! ¡Qué mal pedo, güey! A ver, veo como que... ¡Ah, chinga! Ah, está la lámpara. Sí, pero como que no... A lo mejor es de aquí, ¿no? No, es un mal efecto de reflejo. Creo que sí. A ver, voy a miar. No, pues no puedo tampoco. Ah, el lavabo. Ah, chinga. Ah, ya. Ahí estás. No, nada. Nadie es. Oye, aparte, ¿por qué chingados la taza no tiene iluminación, güey? Si aquí está el pinche foco. Ah, no, espera. ¿Qué es eso? Ah, no. Esta es otra lámpara, ¿no? Es que ¿por qué chingados las llaves brillan, güey? Eso no tiene sentido. Porque si no, no las verías, ¿eh? Tiene sentido. A ver, en el pinche espejo no puedo hacer nada de nada. Pero como que hay una pinche luz. Pero es como la luz de la lámpara de la puerta, ¿no? A ver, déjame ver si puedo cerrar. No, ¿verdad? Una vez que se abren las puertas, ya. Mira, no se cierran. A ver, entonces, chan, sí tengo que hacer algo en la regadera. Mmm, está mal. Tal vez no. No, pues solo tú sabrás qué hay que hacer, güey, no. Se ve un carajo. Ey. A ver, déjale, subo tantito más para que... A ver si de pura caca no nos están trolleando. No, eso ya es oscuro porque... Porque oscuro, güey. Sí, güey. Ese ya no hay nada que hacer ahí. Ok, ok. Ok, bolillo. A ver, aquí. Aquí no ha entrado. ¡Hombre, reútil! Tiene que haber otra cosa, a ver. Ah, ya, chan, si ya puedes abrir el... ¿La puerta? El armario. A ver. Nada. Nada. A ver, a la cocina... A ver, sangre. Tú eres mi única amiga aquí. No, ¿verdad? No. Chale. Tacitas de té. Este pedo. La estufita. A ver. Las tazas que nadie se tomó. Pichos maleducados. Si no, pues va a la tele, güey. A ver, sí. O sea, no, como que siento que este pedo es lineal. Entonces, este, en lo que acabas de abrir, tiene que estar lo nuevo. Sí, porque no, la tele sigue sin reacción. ¡Ay, güey! ¿Qué? Es que como que, sí te saca de pedo que no es tan fluido. A ver, lavabo. El fregadero ya me sacó sangre, tú dame algo. ¿O será como la leyenda esa que dicen que tienes que verte por tres minutos y ves a los fantasmas en el espejo? A ver, o... No, yo pensé que ibas a decir Bloody Mary, pero... Ah, no. Creo que no hay interruptor de luz, ¿verdad? No. Ah, chinga, ahí había algo, ¿no? Ah, no, es la caja de la taza, güey. Ay, perdón. Es que algo tiene que hacer con esta pinche regadera, güey. No, no creo. A ver, vamos a hacer ese pedo. Es que igual siento que ese pinche foquito hace algo, güey. Bueno, deja los centros, ¿bien? Y ahora... Y ahorita Sheila, güey, no más. Y ahora tienes que gritar MASH la loca, güey. Ándale. No, pues... No se está moviendo nada, güey. Como que parece, pero creo que más bien es el ruido que trae la pantalla, ¿no? Ese como... Así, el ruido, el ruido de la televisión. Entonces, ¿mi teoría era falsa? A lo mejor te digo, es que esa pinche luz, güey. Yo siento que el secreto está ahí. A ver, súbete más para arriba. ¿No le puedes dar clicky? A la pared. A la pared que refleja, güey. Gírate, gírate, gírate. Ándale ahí. ¿No le puedes picar por aquí? A ver. Ay, güey. Futama, ¿dónde me fui? Ah, creo que ya entré a la regadera. Pero... No mames, ¿quién diseñó esta mamada? No, güey, al chile, el que... Se la mamó, eh. Lo peor es que no sale ningún chango. Porque se llama mono. Ah, ya. ¿Me entiendes, no? A ver, déjale pico a todo. No, no. Futama, ya ni sé dónde estoy, güey. Su pinche oscuridad es tan oscura. Ah, ahora, ¿qué pedo? Ah, ya atravesaste la pared. Sí, güey. Qué mamadas, güey. ¿No podrás hacer eso con otras paredes? Déjame, salgo ahora, güey, porque... A ver. Ok, a ver. Espera. Ahí se veía algo. O sea, tú dices que rodeé a través de la regadera. No. Pero dije eso para nada. No, entonces confundí el... No, estabas atuando a checar de dónde venía la luz reflejada del avión. Ah, ya. Ahí, güey, ¿dónde estoy? Ah, ya. A ver, entonces, a lo mejor... Y puedo meterme aquí. No. ¿Alguien vio a Tron? No, entonces, a lo mejor... Y está aquí atrás. No, no mames, güey. O sea... Güey, es el tesoro puzzle. No puedo estar tan cabrón. A ver, porque... ¿De dónde saqué la pinche... Ah, porque quise entrar, ¿verdad? Y entonces fue cuando se me cerró. Pues ya no hay más puertas. Uf, y vine aquí. ¡Unta madre! No, ni más puedes ir. No, Andrés, si alguna vez haces juegos que mínimo tengan iluminación, uf, güey. Sí, definitivamente. Es lo primero que voy a enseñar en mi máster de videojuegos. Sí, porque... Aquí creo que no hay nada. Yo creo que ya nos vayamos a la chingada, güey. ¿Sí? Nada, déjalo intento una vez. A ver, déjame regreso al cuarto. Exacto. Sensei, hay una pista, ¿no? No mames, pichos. 15 FPS por segundo, güey. Sí, güey. A ver. Ah, ya matenme. Ya, no me importa, güey. Ándale. A ver, de hecho, este pasillo... Estamos de acuerdo que no he dejado de caminar. ¿Dejas de caminar cuando te pasas con algo? A ver, porque voy a ir en reversa. Porque sí puedo ir en reversa, ¿verdad? Sí. Ya, ya lo hice. Ah, sí. Ahí está el top. No, entonces no. No hay ni madre. Ya topaste con pared. Eh. A ver. Este es mi... Ah, chinga. Ah, ya. Como que igual, güey. Pinche genio de la arquitectura el que hizo esta casa, ¿eh? Nada, 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 ¿no? No, mi camita, bueno, me quiero dormir para que se haga de día como en Minecraft. Ya de mínimo, porque hacer esto en oscuras como que no es la mejor opción. Sí, ¿verdad? Pero es muy valiente. Ah. A ver. Entonces, a ver, ya sé qué voy a hacer. Voy a entrar de espaldas. Sí, porque si no, no voy a saber qué chingados. Ya dejaste de avanzar, güey. Sí, a ver, la taza. El secreto tiene que estar en la taza. No, pues. No, pues, qué caray, ¿no? Con... Válgame, con mono. Con estas mamadas. Que de hecho así le decían a un güey en mi escuela, güey. ¿El mono? Ajá. Ah, sí, de hecho, en mi escuela también, güey, no. Sí, güey, vendía dulces, pero yo nunca le compré porque no lo quería mantener. No, mames. Ni porque era su chamba, ¿no? No, pues, este... Si van a jugar mono, chavos, búsquense una guía primero porque... No, sí está... Está chafita, ¿eh? Está de la verga, güey. Sí, no. Como que no... Esto tendría que ser más instantáneo, ¿no? Tendría que ser más rápido que instantáneo, güey. Sí, güey, entonces, pues, no. No, pues, ni modo, chavos, vámonos con el que sigue, por favor. No, mames.